y bueno pues nos acabamos de parar porque resulta que la mini francesita no aguantó y se vomitó de hecho aquí donde nos paramos me acuerdo que grabamos nuestro casi primeros vídeos vamos a agarrarlos de sorpresa porque nunca llegamos a esta hora y todos están esto que están viendo de hecho es para preparar uchepos pero dicen que éste lo van a preparar con piloncillo bueno aquí podemos ver el otro proceso que están haciendo vean y 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 hola hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo pues resulta que ahora traemos de regreso aquí a nuestras sobrinas de regreso al pueblo y pues aquí está toda la familia ven y purechita francesita rutita y la niña like llegamos a desayunar aquí hasta usted de gracia ustedes ya conocen este lugar porque lo hemos pasado varias veces en el canal vean qué bonito jardín siempre me gusta esto y bueno lo que vamos a hacer aquí ahora es desayunar porque ya tenemos unas horas de camino hace frío frío por acá y es una barbacoa que ya tenemos rato que no probamos está acá en el mercado más adelantito vamos por allá bueno me gusta salir de mañana porque en el camino se pueden ver paisajes muy bonitos como los que vemos aquí en mazamitla bueno aquí en michoacán pero en jalisco y adelantito unos 15 minutos ustedes pueden ver estos paisajes tan bonitos sobre la carretera y está hermoso eso me encanta irlo disfrutando y luego baja uno la ventana del carro empieza a oler como el olor al pino está genial como les decía ya tengo rato que no vengo si tenemos rato y no sé si todavía venden o no vendan eso sí no sé pero yo creo que sí aquí es miren vamos a preguntar a ver si ya tienen pues aquí espero vamos a preguntar si está pues es aquí nos vamos a esperarnos un ratito apenas se va a estrenar con nosotros todavía no ocupa la tabla y vean esto es lo que nos estamos perdiendo después de hace mucho tiempo que no veníamos que no pasábamos dijimos a ver si todavía está pero si está todavía que bueno una rica es barbacoa o como se llama el mercado de san josé de gracia y aquí como la conocen a ustedes cosa el puesto como le dice a mi mamá la conoce mucho por chimí chimí sí más conocida que nosotó vivo aquí en san josé oh sí 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 entonces cuando dicen así vamos con chimí o con chimí a la virria con chimí a la virria sí está bien con este frío se antoja bien bien bueno también ahora más acá mi serbino con limoncito y todo salsa es otra salsa entonces faltaba esta salsa esta esta salsa con esta salsa es especial para vida y se ve otra consistencia de otras que conozco es diferente bueno pues ya salimos de una rica birria aquí vemos que esto está cordonado ¿por qué será? a ese puede temblar se va a ver como debilitado y después de comer barriga llena, corazón contento ¿tú me comiste? la mini francesita ¿te gustó? los ojillos ¿te gustó? ¿te gustó hija? bien rico me pregunto si en esta construcción esa es la pura fachada o no tiene castillos pero como es antiguo yo pienso que no tiene castillos ¿verdad? los carritos vean ahí va ahí va uno que bonito pues sigamos nuestro camino que todavía nos quedan unas tres horas más lo que se agregue volver a andar por aquí por las carreteras y bueno pues nos acabamos de parar porque resulta que la mini francesita no aguantó y se vomitó se marea tan chiquita se vomitó y pues ya van de ida también y de vuelta pues también más que aguantó más de ida ahorita fue más rápido y pues sí así son también la rutita se vomitó este cuando veníamos pero la cosa es de que ya le dimos dramamil esta vez y creo que ya aguantaste ya aguantaste ¿verdad? con el dramamil ya ya aguanté y ahora si viene tranquila este fíjate que para los bebés no sé si había pero me había dicho tu abuelita que le preguntaba al pediatra y se me pasó sí pero ahí está ya como como nueva entonces ahorita seguimos en el camino un ratito más aquí este nos paramos para descansar tantito que se que se estiraran y seguimos de hecho aquí donde nos paramos me acuerdo que grabamos nuestro casi primeros videos caminos de Michoacán se llama el video y aquí nos paramos y entramos a ver unas vacas que estaban acá que chido y para que sean felices en el camino pues también unos chuches y que escogieron a ver yo escogí la otra vez y me gustó parecen Doritos pero en Takis esos Doritos pero en Takis ah Doritos pero en Takis Doritos pero en Takis sí sí pues uno se para pues en una gasolinería y ahí compra pues o de repente así en el camino si venden algo pues ahí compramos bueno y aparte de comprar chuches vi estos juguetes algo deportivo ahí para los chamacos de hecho iba a comprar dos pero me dijo Estelita no mejor que va otro porque se van a andar peleando y pues bueno entonces llevamos estos a ver si les gusta y a ver si pasan en un momento agradable acachando esta esta pelota pues ya llegamos a Paracho con la novedad que parece ser que hay bloqueo y nos tenemos que ir por otro lado nuevamente la vez pasada fueron 11 pueblos y en la noche y ahora es aquí en el mero mero Paracho pero no sé si hay entrada o no quien sabe bueno nos vamos a regresar por otro lado a rodearle dicen que parece ser que es un secuestrado y como no les hacen caso las familias pues tienen que tapar y esto es comúnmente lo que pasa en esos lugares y en donde pues las autoridades no no hagan nada y pues es la forma de presionar y hay que buscar vías alternas no están tan bonitas pero pero pues sí sí sirven la vía alterna que estábamos este yendo hace ratito que metieron máquinas escarbaron y que entonces tampoco hay paz y por aquí pues a ver a ver si hay paz y pues mientras a disfrutar de los paisajes y de las flores pero vean qué belleza qué hermosura cada año es lo mismo y nunca me canso de admirar esto pero vamos a pasar por ahí pues aquí seguimos ya pegamos en algunas piedras pero avanza avanza el carro qué bonito lugar vean vean qué padre pues seguimos cruzando esta brecha y aquí el problema es que está muy estrecha y por ejemplo viene un carro como ese y para hacernos para un lado pues sí sí se raya el carro con todo lo que está aquí y bueno pues ya salimos de la carretera y otra vez para casa vamos a agarrarlos de sorpresa porque nunca llegamos a esta hora y todos están ahí yo no dije dijo dijo Feli ya las agarramos aquí en la movida ya las agarramos en la movida hola hola ¿qué tal? y luego luego mi suena con la niña no sé no 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 se hubieran movido poquitito se movieron ¿no? ah ¿se movió a este? si ah entonces entonces grabé cuando tembló que está temblando ahorita una réplica pero muy muy leve entonces se alcanzó a sentir no ahí en Colima me la sacudió bien y bonito como lo hizo aquí yo estaba sentado y yo me volteo así como que pensando que Junior me estaba moviendo en la silla cuando empecé a ver esta lona y los focos le dije está temblando todos nos levantamos y no este agarramos a los niños los niños empezaron a llorar este Junior y si órale bueno y queríamos causar impresión pero más impresión fue el temblor que dice mi cuñado que tanto peso la llegada de Randitos que hasta tembló y yo y yo que ya quiero estar bajando de peso ya estoy haciendo ejercicio mi suegra se lleva a mi cuñado no sé quién quebró una de sus ollas tres cazuelas tantas sígueme me van a hacer comprar lo que yo nunca quebré cuando fue la quiebra la quiebra no sé pero ya me tocó comprar bueno bueno aparte que llegamos a ver si tenemos éxito con los niños a ver voy a administrar esto voy a administrar esto y uno va a ser para Mateito y su hermano este y tu hermano el Vitoli muchas gracias de nada de nada gracias uno va a ser para para ustedes para allá la familia de allá de ustedes para que jueguen ahí de nada y toma para que juegues a ver a ver si sirven ya parece el Capitán América así se pudo ahora sí sí Capitán es América bueno esa es la idea hay que atraparlo nada más después de estar un rato en la casa venimos aquí con mi cuñada Bacte a unos asuntos y llegamos a otros también una birria muy rica aquí seca es al horno me imagino y aquí es de Borrego baracho en el mercado entonces y bueno un ratito aquí con mi cuñada y ya nos vamos otra vez para casa bueno después de sufrir con la birria con la birria dos veces birria dos una de Borrego y una de res en la mañana y ahorita más que la otra fue con caldo con caldita y ahorita puede ser seco con salsita verde y molecitos y bueno aquí está Bacte allá está de aquel lado está comprando para hacer uchepos porque creo que por ahí unos amigos de la familia pues van a que quieren hacer y bueno también mañana tenemos una salida a otro lado y nos tenemos que preparar por eso también venimos a comprar unas cosas y que vamos a ocupar carne de cerdo y pues aquí vamos a la carnicería con nuestros amigos de cuatro y los gemelos esto que están viendo de hecho es para preparar uchepos pero dicen que este lo van a preparar con piloncillo que no va a ser así como normalmente lo hacen que le echan crema así salsa y queso este va a ser con piloncillo entonces todos los los granos del elote como los que están allá los molieron en el molino valga redundancia y ya sale así y a eso que le hacen ahorita vamos a echar canela piloncillo carbonato pero como ahí si y el piloncillo está grande como se derrite lo muelen ah lo van a moler ah entonces lo muelen y ya todo se revuelve y ya de ahí directo a la hoja ya y a cocer a la hoja si hijo y sal también voy a llevar sal sal también y allá porque se va a salir más aguadita todavía ahí es que le van a echar la lechera un poquito de royal un poquito de carmelato porque aquí va a ser crema y queso en chile verde esa y estos van a ser dulces oh aquí es como para comer así como comida y este como para postre para postre con leche este sí 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 ah mira mira está poniendo pero se pone puro no no ese sí no así ese no se va a hacer mira así ah con todo y todo sí se pone puro sí 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 bueno aquí podemos ver el otro proceso que están haciendo vean pero ese el grano está más tierno verdad por eso está cayendo así y le pones agua no 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 entonces como dice mi suegra aparte del piloncillo, la canela le van a echar sal y carbonato y todo lo van a dar vuelta entonces ya agarran la hoja y se la depositan se la deposita a la hoja lo cierran y es a vapor ¿verdad? ¿es al vapor? ¿o cocido? ¿cómo se dice? no, ese se ocupa mucho el complejo pero es el puro vapor o el agua, el hierbe, no es ¿es como baño maría? para hacer los ochefos, no hijo ese si le vamos a echar mucha agüita, porque ese se inflan bien bonito ¿pero nada más el agua es abajo o es toda la tina? casi se va a andar llenando para que una vez los ochefos se llenan para que cuando ya esté cuando esté hirviendo ya para que alcanza a los que lo vamos a echar arriba entonces tienen que quedar hundidos en el agua sí, hundidos en el agua ¿ah, sí? ¿no se le mete el agua a los...? no, porque ese se va ahí secando, secando, secando por eso uno lo calcula ya porque cuando uno lo deja así se pone dentro de las hojas sí, sí, sí por eso lo calcula una vez ¿por qué hay dos tinas? una va a ser un chepo de dulce y otra va a ser de sal el sal es cuando le echan crema y así sí, crema y salsa verde voy a ver y ese ya es para con leche con leche ¿y ese que le echan? ¿es mantequilla? mantequilla ¿y qué manadas más? azúcar 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 royal royal poquita sal poquita leche ¿y poquita qué? leche ah, leche también ¿y es todo? sí, es todo lechera, ¿no? escuché que dijeron sí, también se le pone pero se le pone ah, pero se olvidó está bien pues este arroz ya se coció vean la cazuelota que está aquí y no conforme con eso acá está otra ya ven que habían dicho que una era como un postre y la otra como comida aquí están comiendo ¿cuál es cuál? esta es la dulce la dulce es esta con piloncillo y esta la otra ya casi está bueno, después de mucho tiempo desde la mañana con ustedes aquí pues vamos a disfrutar un poquito de los chicos que hicieron aquí la familia tanto dulces como los otros y bueno ya me dieron una probadita y acá la familia pues ahí está reunida y son muchos, ¿no? pero bueno entonces un ratito más que probemos esto y pues acabamos este quizás largo video no sé así que hemos grabado todo el día más o menos para que nos acompañaran en este día pues así rápidamente aquí estamos con la madrinita del pastel ¿qué tal le pareció? esto es chévere pues están cosas muy sabrosas con crema queso y salsa como que también acá está comiendo la japonesita ¿cómo está? ¿cómo está? ¿sabes? y sí, bueno no sé si ahorita vamos a probar el otro que es con piloncillo o nada más este yo estoy dejando este porque estoy a dieta estoy a dieta mi concuña quiere que me meta a bañar ya hace frío dice ya está el agua caliente y pues hasta aquí hemos llegado al final de este video después de que ahora sí pues mi concuña dijo ahí hay agua para que te bañes pues ya me tuve que bañar a veces te bañas aquí y con el frío te echas el agua y sale un mito parece que el alma se está yendo al cielo en ese rato sí, pero no, nada de eso es cosa del vapor y el frío y cosas pero muchas gracias a todos ustedes por haberme y habernos acompañado más bien durante todo este trayecto todo este día todo lo que pasamos estas aventuras ahora sí que muy bonito viajar de repente cansado pero es bonito y aparte conocer pues lugares personas y bueno pues aquí terminamos nos vemos hasta el próximo video muchas gracias hasta el próximo aquí pues están cocinando medianoche y cocinando todavía bueno nos vemos adiós bye 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 y ¡Gracias!